Bueno, Juan Carlos, me imagino que contentísimo, ¿no? Porque la temporada para ti ha sido realmente buena, ¿no? No, sí, la verdad que ya te podrás imaginar. Ha sido una temporada larga, dura, pero bueno, al final hemos conseguido el objetivo del cual partíamos desde el principio y te podrás imaginar, súper contentísimo. Campeón de Canarias, campeón de Grupo N a nivel nacional, campeón de la Evo Cup, pues casi nada. Sí, la verdad que ya te digo, para llevar tan poco tiempo y con el sacrificio que cuesta esto y demás, y al final llegar y conseguir todos estos logros, pues la verdad que uno se siente bastante competitivo, orgulloso del trabajo hecho y súper contento, digamos, con los objetivos conseguidos. ¿Qué tal ha funcionado ese Evo 10 aquí en Canarias? Bueno, la verdad que en Canarias solo hemos hecho un rally con él que haya, digamos, que haya dado todo de sí, que fuera 100%, después acá hemos tenido problemas con él, no logramos conseguir que vaya al 100%, de hecho este fin de semana mismo salíamos con él poniendo tubos nuevos, transmisiones nuevas y nada, no logramos de que el coche vaya. Bueno, intentaremos ahora, tenemos tres o cuatro meses e intentaremos ponerlo al 100%. Para el año que viene, ¿cuál es tu objetivo? Porque como que dice el Grupo N ya se te quedó chico. Bueno, para el año que viene, lo que es en Canarias, seguiremos con la misma montura que tenemos este año, como bien te comentaba antes, intentándola poner al 100% y de cara al Campeonato de España, pues lo mismo que he dicho en otros medios, es una puerta que está ahí abierta, pero no sabemos si la vamos a pasar o no, no lo sabemos todavía. Porque dar el salto económicamente es importante también, ¿no? Bueno, yo, es tal de mal decirlo, pero no es por el tema económico, ahora mismo es más bien por un tema de profesionalidad que más que por un tema económico. Es una cosa que sí tenemos que estudiar y llevarla bastante a cabo para poder sacar una conclusión al final que no nos arrepientamos más tarde. Oye, y después de haber probado en el asfalto, ¿te va a entrar el gusanillo? No, sí, de cara al año que viene, por lo menos aquí en Canarias, tenemos previsto ya casi, casi seguro 100% de ser como mínimo un número de dos a tres pruebas en asfalto. O sea, imagino provincial, ¿no? Con el Evo 10. Sí, sí, con el Evo 10 aquí, sí.